Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 83.930. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 5 de la Ley sobre Creación de la Empresa Pública Regional, Radiotelevisión de la Región de Murcia, comunica el nombramiento al Consejo de Administración de don Enrique González López. Gracias.